Bueno, estamos para LATAM Día jueves 30 de diciembre del año 2020 Estábamos comentando en el otro streaming lo que pasa en Geopolítica Y bueno, seguimos con el segundo streaming Ya que la situación está sumamente fluida Bueno, tenemos que la proceneta de las élites políticas norteamericanas, británicas y latinoamericanas Que contrataba a menores de edad para que den masajes Y luego sean violadas y prostituidas Por las élites políticas norteamericanas, británicas y latinoamericanas Puede ser condenada a 70 años de prisión Por un jurado que la ha declarado culpable De 5 de los 6 delitos que se le imputaban Por las fuertes evidencias Todo esto fue hecho público hace aproximadamente unos 6 o 7 años Por Wikileaks En el cual se evidenció que Políticos norteamericanos viajaban en el Lolita Express Para asistir a orgías En las cuales niñas de 12, 13 años Eran prostituidas Bajo la fachada De dar masajes Prostituidas, violadas Metidas de nobre dirección En fin Bueno, las cosas como son Gislaine Maxwell Era la proseneta De las élites norteamericanas Y del financista económico De algunos políticos norteamericanos Y amigo privado De algunos políticos norteamericanos No era amiga No era conocida Era proseneta Si es que no saben lo que es Proceneta Pues acuden a A Google Y ahí pueden ver Qué significa Y ser proseneta Es un delito Y mucho más Prostituir a menores de edad Así es Ahí está el presidente El expresidente norteamericano Donald Trump Está el expresidente norteamericano Bill Clinton Y sus amigos La corona El hijo de la De la reina de Inglaterra Expresidentes colombianos En fin La lista Negra De la proseneta De las élites Norteamericanas Gracias La cancillería de Rusia advierte que el despliegue militar de la OTAN en Georgia es una línea roja para Moscú, ya que perjudicaría la seguridad del país. El ministerio ruso se pronunció de esa manera a pocas semanas del inicio de las conversaciones con la alianza sobre las garantías en este ámbito. Por su parte, desde la Unión Europea insisten que cualquier discusión sobre la seguridad en Europa debe contar con la participación del bloque, mientras el crecimiento de la alianza se manifiesta no solo en términos geográficos. Nuestro corresponsal, Pablo Quiroga, está con nosotros en la sala de redacción para acercarnos los datos y también para contarnos cuántos recursos destinan estos miembros de la OTAN al bloque. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, las tensiones cada vez son más tensas entre la OTAN y Rusia. Gracias. 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 Bueno, vamos también a hacer público, el testimonio de una chica de 13 años que fue violada por Donald Trump. Esto fue ocultado por la policía norteamericana para proteger al presidente norteamericano y sus amigos. Bueno, el presidente norteamericano tiene unos gustos sexuales medios extraños. También tenemos el video en el cual el presidente norteamericano está siendo orinado por unas prostitutas rusas. Y tenemos, nos han pasado algunos videos de su colega Bill Clinton. Gracias. Bueno, a fin de cuentas, la liberal vida sexual de los norteamericanos, la liberal vida sexual norteamericanos, no es un delito, pero que prostituyan a niñas de 13 años, que con los engaños de que son masajistas o que van a una fiesta, las violen, las dejen embarazadas, las contagien de enfermedades venéreas, y luego salgan tomándose la foto en las misas evangélicas norteamericanas o protestantes. Es sumamente complicado el asunto. A ver, esto no es información clasificada ni nada. Es información pública de conocimiento y dominio público. Testimonios que fueron disputados por el gobierno en Estados Unidos para proteger el presidente norteamericano. No, there was nothing promised to me for doing this interview. Yes, everything that I say at this interview will be the truth. I met Donald Trump at some parties I attend that I was working for Mr. Jeffrey Epstein. There was about three or four times that I had encounters with Donald Trump. I was 13. The first time that I met Donald Trump was at a party at Jeffrey Epstein's mansion. We were, he was, there was an orgy going on and he was, kind of watching off in the distance and, and he basically asked if I could come over and give him, give him a hand job. And at first I wasn't very comfortable with it. This was like my first, you know, first party and I didn't, you know, I didn't think that that was my responsibility. Uh, but my recruiter told me that I needed to do it. Um, so I agreed to, and, um, then he, you know, I, I said, I began to, sorry, this is, um, a little difficult, but, um, before I gave him a hand job, he kind of slapped my hand away and said, um, you need to use a glove. And the recruiter, he ran over and handed me a glove and said, no one touches it was Mr. Trump's penis without a glove. So I needed to use a glove. I, um, gave him a hand job. And then, um, immediately after, you know, he had an orgasm, he left and I didn't see him again at that party. Um, Jeffrey Epstein, um, is a billionaire friend of Donald Trump's that, um, was responsible for throwing the sex parties. Um, there was, um, I originally, um, came to New York trying to be a model. And, um, in my travels, I met a girl named Tiffany there, um, who, um... Bueno, ahí está la primera parte de este testimonio. No, no es una entrevista, no es un documental, es un testimonio. Testimonio juramentado. 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 Y ahora se confirma, se confirma. Bueno, aquí está también la red de tráfico de Blancas de Vitoria Secrets. Como se dice vulgarmente, es la punta del iceberg. Gracias.